Bien, señoras, señores, nos metemos en el próximo combate internacional de esta noche. Se enfrentan Argentina vs. Uruguay, Uruguay vs. Argentina. En el rincón azul de Uruguay, con un peso de 66 kilos, 900, 6, 6, 900, Mariano, Mario Falero. Ahí se viene Mario Falero, el hombre de Uruguay, que viene a llevarse la victoria, el experimentado Mario Falero. Veremos qué será de este combate que se aproxima. 55 peleas. 45 ganadas, 9 peleas, un empate, 9 no caos. Y en el rincón rojo, con un peso de 67 kilos, 400, 6, 7, 400 de Argentina, el Chacal, Tomás Aguirre. Atención, atención, que se vino nuestra promesa de los deportes de combate en Argentina. Tomás, el Chacal Aguirre. ¿Por qué el Chacal? Porque no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo para darte el golpe mortal. El Chacal Aguirre aquí en la pantalla de Nota 9. Déjame saludar a Lucio Andrés Rodríguez, que nos está viendo desde México a través de la web. Excelente, también saludamos a Carlos Jiménez, que nos manda saludos. Combaten bajo la modalidad de kickboxing, combaten a tres rounds de 3x1, árbitro, el señor César Galguera. También al Chacaré Correntino, acá que nos dice, amigo de la Serpiente Bosch, de Lomas de Zamora. Saludamos a todos en este combate que se aproxima. Estamos ya entrando a una zona de mucho picante, querido Mariano, muy fuerte lo que se viene. Ahora es el combate entre el Chacal y Mario Fale. El Chacal que fue compañero nuestro de relatos en un evento una vez, ¿te acordás? Sí, así es. Sabe muchísimo de kickboxing y muay thai y está muy al día de todos los competidores que hay, los estudia. Así que me imagino si estudió lo que había estudiado para estar acá con un micrófono, lo que habrá tirado hoy a su rival. ¡Premar round! Chacal Aguirre, campeón argentino, enfrentando al campeón uruguayo, argentino Uruguay. Y mandamos saludos también a Elías Cardoso, que nos está viendo, violinista internacional de la orquesta, de la orquesta nos está viendo. Increíble. Mirá vos. Patada alta ahora de Falero. Izquierda ahora. Comienzan las acciones. Estamos en modalidad kickboxing. Patada alta ahora. Aquella modalidad que supo ser campeón el hombre de acero, Cali, que ha dejado este gran legado, los deportes de combate, en la TV abierta. Se lo ve duro a Falero, ¿no? Falero se lo ve más marcado también físicamente, más recortado, como solemos decir en el ambiente, mientras que el Chacal siempre tiene un estilo no tan de físico-culturista, pero sí muy técnico y te digo, es un pensador del kickboxing. Y el Chacal, como decíamos, viene porque trata de meter un golpe sorpresivo o una boleada o una patada que el rival no pueda ver. Es uno de los mejores del país, ¿no? Por eso es que se prepara tanto para encontrar justamente el espacio para meter ese golpe. No va a tirar por tirar. Va a esperar a ver dónde se descuida su rival, dónde puede entrar el golpe de knockout. Te cuento un poquito del Chacal. Los padres lo entrenaron. Muy loco esto, ¿eh? Los padres lo entrenaban y sus juguetes eran guantes y tibiales. Desde muy chiquito fue formado por sus propios padres. Y luego pasó a una academia, ¿no? Pero qué interesante esto. Qué lindo, ¿no? Como vos, que sos hijo de un boxeador, que te querías estar en un ring. Me querían el gimnasio de boxeo allí en Bécar. En vez de un chupete, tenían un bucal, ¿no? No, claro. Yo quería la pelota y me pegaron la trompada. Todo lo contrario que yo, que mis padres todavía están esperando que se me pase este capricho. Tremendo lo que Paloma. Te regalaban muñecas, Paloma. Claro. Ya se rendieron igual. La pionera de los deportes de combate, Paloma Fabricant. Va con gancho al hígado. Recordamos que pueden comunicarse con WKN Argentina para ser parte de este organismo. Para afiliarse también y ser parte de los eventos WKN Argentina en Instagram. Trabaja bien al hígado ahora el Chacal. Va con izquierda Falero. Dos minutos doce, dos minutos trece de este primer round. Y recién empezamos. Se viene mucho, se viene mucho. Prepárense porque lo que se viene es impresionante. Atención, que va con el derecho ahora. Trabaja bien al cuerpo el Chacal. ¿Viste cómo arrancó el Chacal que se guardaba hasta que encontró el momento justo? Sí. Dos minutos treinta. En Italia se le dice el momento justo. Y ahora busca otra vez. Sabe que esa mano por dentro. Atención con la patada alta del Chacal. Entra bien. Y viste cómo suelta la patada rapidísima. Una patada alta que es un movimiento que requiere fuerza, explosividad, elasticidad. Y el tipo la saca como si fuera una mano. Dos minutos cuarenta y ocho cincuenta. Avanza. Se nos va el primer round. Entre Uruguayo Falero. Y el Chacal. Atención con la izquierda. Lo agarró con Aguario Rivas. Falero. Se nos fue el primer round y yo lo veo para el Chacal. No sé qué opina usted, querido Mariano. Sí, coincido. Coincido por estrecho margen, pero me gustó más el Chacal. Estoy de acuerdo sobre todo la segunda mitad del asalto, ¿no? Muy bien. Estamos aquí con Paloma Fabricanti. Mariano Olivero. Mi nombre es Emanuel Macedoni. Aquí en esta noche de Knockout 9 para toda la Argentina. La verdad fue muy intenso, ¿no? Es una tras otra y mucha intensidad en los golpes de puño, en las patadas. ¿Cómo vivís este debut, querido Mariano? Bien, bien. Creo que colmando las expectativas en este lugar, porque está lleno de gente. Y también del otro lado, porque sé que hay mucha gente viéndonos. Así es, estamos en uno de los deportes más espectaculares del mundo. Y tenemos la posibilidad de brindárselo a usted, que está al otro lado, por la pantalla de Canal 9. Hacerle llegar estos deportes que son la verdadera sorprendente. Knockout 9 va a seguir teniendo, perdón, Palo. Va a seguir teniendo MMA, obviamente, kickboxing. Y, por supuesto, boxeo a partir del sábado que viene, de la mano de Full Box Producciones, habrá boxeo. Con el amigo Alejo Rivera. Con Alejo y con la Tuti. Bien. Jessica Yolanda Pop. Hermoso grupo de trabajo. Segundo round, señores. Atención que Falero salió con todo. Me hace acordar al apellido de un corredor en el hipódromo de San Isidro. Pablo Falero, uno de los más grandes jinetes, ¿no? Agarraste el micrófono rápido, conocés, ¿eh? No, no soy de jugar, pero conozco a Pablo Falero, sí. Izquierda ahora. Shockey. Tremendo. ¿Le gustaba el boxeo? Va a confrontar ahora a Falero. Siempre están ligados. El boxeo, el turf, el tango. Terrible. El tango. Trabaja bien Falero ahora. Va con low. Es como una guadaña esa low, ¿no? Del chacal. La low más fuerte es la que no suena, ¿eh? Tremenda izquierda. Atención que puede encontrarlo con una boleada el chacal, ¿eh? Está permeable a las boleadas el chacal. Está pegando duro Falero, ¿eh? Sí, sí. Patada alta ahora. Atención ahora que de vuelta se amarran. Minuto 7, minuto 8 por la pantalla de Canal 9. Estamos en uno de los combates más vibrantes de la noche y todavía queda el renegado Vega. Está tirando muy fuerte la low el chacal. Esa low que no chasquea, que no es el chaf, es porque entró durísima. Estamos en el segundo round del combate. No te podés perder un segundo. El chacal que busca encontrar esa mano boleada, que siempre mete. Va con la low ahora. Tremenda devolución del chacal. Y Falero está pegando duro también. Lo que pasa es que el chacal está bien cubierto, entonces está parando todas con la guardia. Saludamos a Néstor Calderán y el mudo Roa, agente de la Serpiente Bosch, que también está acá con nosotros. Todos amigos. Minuto 55, 56. Atención que Falero está sentido, va con la low el chacal. Empieza a avanzar. A patada, tremenda patada alta ahora del chacal. Hermoso. No se puede desprender porque esto tiene de todo, emoción total. Busca ahora el giro. Lo midió como un sastre el chacal. Busca el gancho Falero. Izquierda, patada alta ahora. Pareciera que por momentos está más cómodo con los low y con las patadas alta el chacal. Oh, la patada alta, atención que está sentido. Derecha ahora del chacal. Puede terminarlo, derecha, izquierda. Va con la izquierda ahora. Responde Falero que dice, acá estoy. Va con low. Sigue el chacal Aguirre. Dos minutos, 37, 38. Va con gancho. Viste la facilidad con la que saca esa patada. Saca esa patada más rápido de lo que uno diría a su nombre. Está sentido Falero, eh. Atención. El chacal puede terminarlo. 10 segundos finales. Muy tiempista el chacal. Bajo low. Amarrados ahora. Evento de WK en Argentina. Se nos fue, señores. Y ahora sí, eh. Qué tercer round nos espera, ¿no, Mariano? Lo mejor de la noche creo que ha sido este round. En la sumatoria de todos los combates, lo que ha mostrado Tomás Aguirre. Para mí se lleva claramente el asalto. Tremendo cómo tuvo también muy buenos desenvolvimientos de patadas, de puño. Muy certero, ¿no? La verdad que sí. Y no contra un rival menor, ¿no? Porque estamos peleando contra uno de los mejores de Uruguay. También uruguayo. El señor Falero. Que vino a buscar aquí a tierras argentinas la victoria. Y todavía nos queda un montón. Estamos, como quien dice, en el momento más cálido, más fuerte de la noche, ¿no, Mariano? El momento más vibrante. Sí, todavía queda la pelea estelar. Hay muchas más sorpresas en esta noche. En la noche de Knockout 9 que tiene que ver con la primera presentación. Segundos afuera. Del kickboxing en la República Argentina por televisión abierta. Es algo que hemos soñado, que hemos fantaseado durante años y que hoy se está haciendo realidad. Y usted puede verlo ahora, en este momento. No se pierda este debut de estos deportes espectaculares. Acuerda de aquellas películas de Van Damme. Hoy las tenemos en vivo y en directo para toda la Argentina. Patada alta ahora del Chacal. Tercer round que puede ser decisivo. Falero se lo ve permeable. Pero siempre tiene para responder, ¿no? Va con low. El Chacal. Otro low más. Atención que la agarró con un low, ¿eh? Increíble. Lo llevó a la lona con un low kick. Impresionante. Existe el knockout de low kick. Lo habíamos dicho. Si él no se puede parar ahora a continuar, sería knockout de low kick. Le están contando. Impresionante. Qué lindo esto. Está rengueando, ¿eh? Y desde el rincón neutral le dice, los mira al rincón Aguirre como, y asiente, como diciendo, ok, ahora sí. Sí. Está rengueando. Ya va a haber afectado su desplazamiento. Atención que está en el momento que puede definirse. Va al Chacal. Patada alta ahora. Se puede terminar. Derecha, la gente pide low. La gente pide low. Izquierda ahora. Atención que está en el knockout, señores. No más. Está en el knockout. Galera que relata la cuenta de protección. Se levanta Falero. La sangre charrúa que sigue tirando. Quiere seguir de pie el hombre de Uruguay. Aquí en esta noche en el Club Morón para toda la Argentina. No hay límite de caída. No. No hay límite de caídas. Esto puede seguir y seguir. Queda mucho por delante. Es un minuto 13, pero es un montón. Izquierda ahora del Chacal. Sigue de pie Falero. Retrocede Falero. Sigue el Chacal. Va al piso de vuelta ahora Falero. Si se levanta, sigue. Si se levanta la pelea, sigue. Es un suplicio para Falero. Así es, pero él también decide levantarse. Es puro orgullo. Puro orgullo al uruguayo. Pura táctica y estrategia al argentino. Saludamos ahí también a Peñarol. A Elías Cardoso de Peñarol. Ahora es un low. Tremenda. Ahora el Chacal. Lo paró el arbitro. Lo paró el arbitro. Tremendo low kick. Tremendo ver un knockout de low kick. Hace tiempo, te digo más, pocas veces visto un knockout de low kick histórico, Paloma. Te dije que la patada del Chacal, la patada que no suena es la que más daña. Y lo veniste diciendo, lo veniste diciendo. Anunciando eso, ¿no? Chacal Aguirre que quedaste, te veo Mariano muy sorprendido. Esos golpes a dónde van, Paloma, los de low low. Es un golpe que va en el muslo. Al muslo. Sobre el músculo, pero te va impidiendo la movilidad. En determinado momento realmente ya no podés caminar. Impresionante la victoria. Y en kickboxing se puede parar la patada de tibia contra tibia, pero eso te da la posibilidad de que se te quiebre la tibia, como le pasó también al campeón Acero Cali. Le pasó a cero, sí. Y lo otro que podés hacer es resistirla como la resistió el uruguayo y también te termina pasando esto. En Jujuy tuvo ese problema cero que fue algo sorpresivo porque fue el choque de tibia. Es que es peligroso. Si vos la parás tibia con tibia es peligroso. Si la absorbés con el muslo es peligroso. Se viene el fallo oficial en manos de Leandro Randolini. Señoras, señores, fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer round de Argentina. El chacal Tomás Aguirre. Ahí estamos, victoria del chacal Aguirre. Realmente impresionante, Mariano. Yo creo que lo de hoy fue increíble. Sí, señor, lo de hoy fue increíble. Déjame agradecer a Pizza Mediterráneo aquí en Morón. Delivery 4629 1134 Pizza Mediterráneo en Córdoba 414 aquí en Morón. Excelente, querido Mariano. Realmente ahora sí, preparémonos para lo que se viene. Tenemos algunas anotaciones, ¿no? Porque se viene el combate entre el renegado Vega y Vinicius Moraes. El renegado con mucha historia en los deportes de combate. ¿Por qué el renegado? Porque es difícil de domar. Sí, ya lo vimos con mala cara hoy. Sí, sí, sí. Y su ídolo es Ramón Deckers. Uno de los históricos, ¿no? De los deportes de combate, Paloma. Uno de los pioneros del kickboxing en los Estados Unidos, en Holanda, en todos los países donde ha competido. Renegado Vega que fue campeón nacional, sudamericano, challenger, intercontinental. Hoy también es campeón internacional WKN. Realmente, hoy realmente tenemos una pelea que puede llamar la atención de más de uno. Esa pelea es Muay Thai. Sí, la pelea que se viene es Muay Thai. Perfecto. En la última de la jornada... Nos quedamos un poco con las ganas de ver más Muay Thai. Sí, sí. Porque fue rápido el desenlace de la pelea anterior, la del Wasabi. Estamos teniendo más knockouts de los que esperábamos. Lo que hace que la velada sea impresionante y también va a dar lugar a más peleas. Gracias.